Soy Gabriel Ripstein, escritor y director de la serie Un Extraño Enemigo. Soy Antonio Muñoz Hierro, diseñador de producción de Un Extraño Enemigo. Los medios de comunicación en ese entonces, pues gran parte de ellos estaban muy coludidos con el gobierno en turno. Desde la tele hasta los periódicos amenazados por Pipsa, que era el proveedor de papel, de que si se salían un poco del carril, pues de repente no les llegaba papel. Muy siendo vocera de las noticias oficiales. A nivel dramático, nosotros usamos esos periodicazos, por ejemplo, como herramientas donde el propio gabinete se da patadas bajo la mesa, donde se vuelve un mecanismo de señalización hacia el presidente Echeverría, de quién va, digamos, ganando la guerra contra la guerrilla urbana. Si es el ejército o es la Dirección Nacional de Seguridad. Pero si nos vamos ya a nivel micro de quiénes son los que la controlan y para qué fines y cómo la empiezan a utilizar para sus propios intereses, digamos, para subir su ranking ante los ojos del todopoderoso presidente. Eso era divertido y Click se volvió una fuente importantísima para nosotros, porque ahí veías todos los documentos confidenciales de la CIA, de cómo se reportaban los sucesos de México en ese sexenio entre la CIA en México y el Departamento de Estado con Kissinger. Entonces, ahí sí se te paraban los pelos de punta, porque es donde empiezan estas teorías pseudo conspiratorias, pero muy factibles de alguna forma, que por lo menos generaban un ambiente de tensión brutal, sobre todo al final del sexenio de Echeverría, cuando empieza esta ola de rumores, de golpe de Estado, del asesinato de José López Portillo entre su elección y su toma de posesión, los rumores de que Echeverría se quería reelegir. Finalmente, pues nuestro protagonista, que es Barrientos, pues es un tipo que trabaja en las instancias de inteligencia y seguridad de este país. Pues es lo que él tendría acceso, quizá, ¿no? Es como asomarnos en su escritorio, un poco. La prensa de oposición que existía, o sea, sí existían algunos diarios opositores. En el Excelsior, lo que mencionamos en la serie, ¿no? Ellos tienen otros datos, ¿no? Es un guiño a Scherer, ¿no? Que Scherer era ese periodista que fue atacado directamente en el sexenio de Echeverría, ¿no? Lo corren del Excelsior. Es una historia fantástica. Había ese esfuerzo de documentarnos y de especular también. Es ahí donde, de nuevo, y ya lo hemos mencionado varias veces, esta serie no pretende ser un documental per se, pero todo es verosímil. Es la verdad, no necesariamente, pero es verosímil. Así es como funciona el sistema político mexicano de esa época, que creo que lo interesante también es empezar a saber qué ha cambiado y qué no, o cómo son los equivalentes de hoy en día también. La temporada 2, de alguna forma, pues no es que sintetice, sino los utiliza y hace una trama lineal en la que los grandes sucesos que marcan al sexenio, como la muerte de Eugenio Garzazada, la Liga Comunista 23 de septiembre, el Alconazo, Lucio Cabañas, en fin, todos estos sucesos importantísimos, los resignificamos para que sean utilizados o sean parte de la trama principal de nuestro protagonista. Las transmisiones, por ejemplo, de televisión del asesinato de Garzazada, pues nosotros los resignificamos. Murió Eugenio Garzazada, eso es un hecho y se sabe que fue en un intento de secuestro fallido por la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero la carga que nosotros le damos a nivel de la trama, pues es distinta. Entonces ahí, por ejemplo, se usa material de stock de la época en la que vemos el coche de Eugenio Garzazada con los disparos, los hoyos de bala, los vidrios reventados y es el coche de verdad. Lo mismo, por ejemplo, con el Alconazo, donde existe material de stock de video que se ha visto y se ha utilizado parte de él, parte no. Y nosotros, teniendo acceso a ese material, empezamos a integrarlo con nuestro propio material, lo que filmábamos nosotros. Entonces era un poco la referencia de ok, fíjate esa ambulancia, esa ambulancia que vemos y recreamos esa ambulancia y fíjate ese hombre que trae la guayabera azul y recreamos al hombre de la guayabera azul. De manera que cuando lo empezamos a surcir, el chiste era que se borrara un poco la línea, que creo que es un poco lo que trata de hacer la serie en general, borrar un poco la línea entre la ficción. Fueron así los sucesos, como se narran. Pues no necesariamente, ¿no? Hay licencias, hay inspirado en hechos reales, pero sí, pero existen los hechos reales también, ¿no? Por ejemplo, la prensa, como reportan el Alconazo, ¿no? Refriega de estudiantes, hubo seis muertos y más de 100 heridos en la Zacapela, se oyeron tiros durante cinco horas, fotógrafos agredidos. Entonces, o sea, te empiezas a dar una idea de cómo era, pues, cómo se reportaban estas noticias de la campaña de José López Portillo a la presidencia, que incluso eran algunas portadas de periódicos o fotos de periódicos que se acabaron utilizando en la serie. Hojas de arresto de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Que íbamos consiguiendo y que se volvían referentes que usaba el equipo de Antonio para recrear. Los comunicados de prensa de la CIA, los organigramas de la Liga Comunista 23 de septiembre que tenía la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Todas esas cosas eran referentes, ¿no? Las, como hojas de se busca, ¿no? Criminales, ¿no? Donde estaban todas las fotos de los miembros de la Liga Urbana. Hicimos un trabajo enorme de investigación y tenemos cantidad de material de archivo y luego también muchas veces no aparecen ciertas cosas que uno necesita gráficas. Pues hay que leer testimonios y cosas para más o menos ir construyendo una idea o a veces el mismo gráfico real parecía no ser muy verosímil. Entonces, a veces, pues tenemos que hacer caso omiso e inventar nosotros pues algo que sea lógico en nuestro mundo, ¿no? La época en sí, el chiste es que se desapareciera un poco, ¿no? Que fuera invisible de alguna forma, ¿no? El talento y la elegancia de Toño, ¿no? Y de su equipo y cómo entenderla, cómo no caer en lo obvio, cuáles son las cosas que de inmediato te colocan ahí pero que no se vuelven protagonistas, ¿no? En la primera temporada, pues toda la imagen olímpica la vamos a poner un par de veces pero muy bien puesta. Y creo que eso mismo sucede en la segunda temporada. Los actores lo agradecían y se sorprendían, ¿no? En cada set ellos podían abrir el escritorio de su oficina y tenían tarjetas con su nombre, ¿no? Y su puesto y su cargo. Jugaban en la serie, no, pero ahí estaban. O sea, ese es el nivel de detalle, ¿no? Donde se crea al nivel incluso del set, de lo que estamos haciendo, pues entras, ahora sí que entras en el ambiente, ¿no? El retrato de la época está muy cuidado, ¿no? Las locaciones están muy bien escogidas, el diseño de esas locaciones es muy coherente. Fue el abordaje general y eso permeaba todo, desde los periódicos hasta el papel tapiz de las locaciones, ¿no? Y el mobiliario y los coches. Había una coherencia. O sea, creo que algo que... Pues que Toño siendo un tipo muy riguroso y creo que yo también, ahí es donde creo que nos entendimos muy bien. Y el resto del equipo, o sea, había como... Estábamos todos en el mismo barco. Si te fijas, hay una mezcla de épocas que están jugando. No por estar en ese momento hay que ser tan reiterativo. Lo que dice Gabriel, ¿no? No estorban, no llaman la atención, no está tratando de decirte estamos en los años setentas. Son épocas muy presentes, los cincuentas, los sesentas, siguen muy presentes en la vida hoy en el 2022. Entonces, eso creo que es lo que le da como la credibilidad a la historia, ¿no? Que para mí sí se siente un México real sin tener que estar remarcando en qué momento estamos, ¿no? Hay una escena de un salón de belleza como de Señoras del Pedregal, ¿no? De la época. Y las revistas, entonces se hacían las revistas con una serie de portadas y demás. Pero en el interior de la revista hay una revista de la época, ¿no? Que nunca la vemos nosotros, en realidad. Nunca hay el inserto de la revista. Pero ahí está, entonces Karina Jiri abría la revista y ¡ay, cabrón! 1971, en efecto, ¿no? Todo ayuda a contar el cuento. Todo, todo. Todo va como en la misma dirección. Las recreaciones que se hacían venían respaldadas por una investigación profundísima, sabrosísima, desde la estética de la época. En esta segunda temporada, pues arrancamos, este, Gabriel y yo desde el primer momento en el que sabemos que la serie tiene posibilidades. En ese momento ya te empieza a ganar el ansia y empiezas a documentarte y empiezas a bajar imágenes y empiezas a incluso salir a la calle y a detectar todas esas cosas que pudieran estar en la serie. Y entonces tu teléfono se empieza a cenar de fotos y eso es muy lindo porque justo empiezas a descubrir que estás rodeado de eso, ¿no? Y que la vida cotidiana ya es normal, ¿no? No lo ves. Pero en esta segunda temporada, yo diría que unos seis meses antes empezamos ya a meternos en ese mundo y ya con todo el equipo trabajando a todo vapor como tres meses y medio. No es solo los periódicos, ¿no? Y toda esta gráfica en la que hablaba Gabriel hace rato. La caja de maicena, los cigarros, el letrero de la calle, las tarjetas. O sea, es un trabajo de diseño gráfico enorme, ¿no? Por lo menos cinco personas trabajando todos los días en eso porque sí hay que tenerlo, es lo que dice Gabriel. A lo mejor no se ve en la toma, ¿no? Porque muchas veces no se ven las cosas, pero los actores lo están viendo, ¿no? Todo el crew entra en esa lógica. Sí cuidamos mucho todos esos detalles, ¿no? Y qué papeles y cómo va doblado, ¿no? En esa época se usaba más el tamaño oficio y ese papel no es así. Empiezas a vivir un poco en la época. Ya no te gusta nada de lo actual, ¿no? Porque no estás viviendo allá. Ya después de que sales de ese mundo, filmar un celular parece ser, ¿no? Es como una vulgaridad absoluta. Es terrorífico, ¿no? Creo, sin temor a equivocarme, pienso que es la mejor serie que se ha hecho en México. Así lo pienso y así lo abordo y esas ganas son las que tengo de verla. Visualmente es una serie que va a entrar mucho más fácil que la temporada 1. Eso creo que le va a venir muy bien a la serie. Se siente más actual, se digiere mucho más fácil. Yo creo que es un clavado más profundo y como más amplio, ¿no? A lo que se vio en la primera. Esta es un clavado a un sexenio entero. Entonces, pues vas viendo como la evolución de esa clase política, ese presidente y los posibles sucesores y los jugadores de esa arena, pues los ves transitar seis años, ¿no? Y pues cómo van creándose alianzas y traiciones y qué pasa cuando, digamos, la cancha es más amplia, ¿no? Es un thriller bastante actual, ¿no? Creo que otra vez siguen pasando las mismas cosas. Cambian los nombres y cambian el ancho de las corbatas, ¿no? Pero siguen pasando las mismas cosas hoy en día. Un extraño enemigo en Prime Video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!